Y el CAPEX afronta el próximo fin de semana uno de sus retos más importantes. El primero de los cuatro cuadrangulares que dilucidará su permanencia en la primera división o incluso que le puede llevar a competir por el título. El director deportivo del club José Ángel Rama relataba en rueda de prensa que para su club esta cita es de las más importantes que ha tenido hasta ahora y encima dijo se disputará en la ciudad deportiva de Cáceres. Es muy importante, dijo, porque medirán sus fuerzas con equipos muy potentes como el Celta de Vigo o Ciudad de Algeciras. La primera división ha tenido primero una fase de punto donde los clubes competimos sin enfrentarnos entre nosotros por diferentes pruebas de nivel regional y nacional y en esa fase el club de Timo Perciana de Extremadura nos colocamos en la posición número 13 de los 16 clubes y en principio estábamos fuera de la fase de los equipos del descenso que son los dos últimos clasificados. En función de esos resultados la Federación Española de Atletismo organiza estos cuadrangulares donde se tiene, como he dicho, en cuenta la clasificación de la primera fase y también la cercanía de los clubes por la situación geográfica para que así, digamos, los equipos tengan menor gasto de desplazamiento. La casualidad ha sido que este año al tener Extremadura dos equipos en primera división pues la Federación Española ha creído conveniente disputar una de esas jornadas aquí en nuestra tierra y se va a celebrar en la ciudad deportiva de Cáceres. Los 16 equipos de la primera división se van a enfrentar en cuatro ciudades de España en cuatro cuadrangulares. De estos resultados que se den el próximo domingo, 18 de mayo pues la Española volverá a organizar otro cuadrangular para el 8 de junio donde lo normal es que en función de cómo tú quedes primero, segundo, tercero o cuarto en tu cuadrangular te enfrentarás con los mejores equipos de los demás grupos. Y aquí ya no se tendrá en cuenta la situación geográfica de los equipos. Y de ahí, pues ya a finales de junio el último fin de semana se disputarán dos octogonales los ocho mejores equipos se jugarán el título de la primera división y los ocho equipos últimos pues se disputarán la permanencia en la categoría. Yo creo que más o menos se puede entender cómo hemos explicado el sistema de competición y de aquí, digamos, para nosotros yo creo que está siendo muy agradable esta semana tener el cartel que hemos realizado yo creo que va a ser un cartel para...